Hola Juan Diego, bueno, ¿qué esperas de la serie del día de mañana? Pues espero mucho, el tema parece muy interesante, es Mariano Barroso, son buenísimos actores, o sea que bueno, es un buen momento para la ficción española, es un buen momento para las series, y esta de momento, por lo menos a priori, tiene muy buena pinta. Y es una serie de deseos, de aspiraciones y de cambios, ¿cuáles dirías que son tus deseos ahora o tus aspiraciones? Mis deseos, mis aspiraciones, pues mis deseos y mis aspiraciones como casi siempre tienen que ver con el cambio, creo que es un buen momento para el cambio, creo que es un buen momento para abrir las puertas y que corre el aire en general para todos, y en lo personal pues bueno, tengo varios proyectos que nacen de mí, tengo una hora de diatro que acabo de terminar y que estoy muy contento, una pieza sobre Federico García Lorca que estrenaré a partir de enero del año que viene, y un guión que estamos tratando de levantar, un guión que he escrito que estamos tratando de levantar, o sea que bueno, un buen año. Bien, entonces. Sí, 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 y bueno, sigo pendiente de la tercera temporada de una serie que estoy haciendo en Estados Unidos. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, a ti un placer. Que vaya bien. Hola Nerea, bueno, estamos en el presceno del día de mañana, ¿qué esperas de la serie? Pues espero que me sorprenda, básicamente porque quería ver el tráiler y he dicho, mira no, así me sorprendo, así que solo sé que salen actorazos y que será muy guay. Y bueno, es una serie que va de deseos, de aspiraciones, ¿cuáles dirías que son los tuyos ahora mismo? Pues yo ahora mismo, la verdad es que estoy muy satisfecha tal y como estoy, ¿no? Poco a poco creo que lo importante es ir poco a poco, pero que todo vaya bien, así que seguir siendo feliz y disfrutando de lo que me dedico. Conciertos, mañana tienes uno, ¿no? ¿Qué puedes contarnos? Sí, que mañana estamos en Mallorca, que mañana madrugo, sí, y que bueno, con muchas ganas. Y ya la semana que viene el Bernabéu, antes también tenemos Bilbao, tenemos Pamplona y nada, pues llenos de conciertos, que es lo mejor. Y de actuaciones de La Llamada. Exacto, también. ¿Cómo estás en la incorporación? Hoy me han preguntado, ¿qué prefieres, la llamada o los conciertos? Y no sé escoger, no sé, quiero los dos. No, la verdad es que cada uno me aporta algo diferente. Y sí que es verdad que es sorprendente porque es mi trabajo, pero es donde más me relajo. Donde más me evado de las demás cosas y dejo de pensar en el resto y me centro en eso, así que bien. Muchas gracias. De nada, que vaya bien. Hola, Fernando. Bueno, estamos en el proyecto del día de mañana, ¿qué esperas de esta serie? Pues espero que sea una serie estupenda, porque el director lo es y el equipo y el equipo artístico también. O sea que tengo muchas ganas de verla el día de mañana, pero la voy a ver hoy. Y bueno, ¿tú qué otros proyectos tienes este año o para los que viene? Pues tengo varios proyectos. Uno es empezar una película a finales de agosto, que se rodará en Cádiz. Y de momento con ese, yo creo que ya con este año voy servido. ¿Y algo más que puedas contarnos de ese rodaje? No, no puedo contar mucho todavía. Pero bueno, estamos en ello. Bueno, muchas gracias. De nada, vosotros. Vale. Hola, bueno, estamos en el proyecto del día de mañana. ¿Qué es lo que esperas de esta serie? Bueno, seguro que me va a gustar muchísimo, como todas las que estoy viendo de Movistar Plus. Y con muchas, muchas ganas, muchas ganas de ver a compañeros maravillosos que tengo en la... Vengo de ver una película, de una obra de teatro y ahora una serie. O sea que es como todo. Y nada, muchas ganas, de verdad. Muy contenta. Bueno, es una serie que ha dado un poco de las aspiraciones y deseos. ¿Cuáles dirías que son los tuyos ahora? Bueno, pues seguir siendo feliz, como ahora lo soy. Yo creo que hay que aprender a disfrutar de lo que uno hace cada día. Y de disfrutar de las cosas sencillas. Entonces, mis aspiraciones y deseos es seguir siendo igual de feliz, estar igual de sana y que todo siga igual. Y bueno, ¿qué proyectos te podemos ver ahora? Pues mira, estoy haciendo una obra de teatro en las noches de la suite. Se llama El día de mi boda. Yo me caso o no me caso. Y tengo unos compis maravillosos. Tenéis que venir todos a verla, que os va a gustar muchísimo. Así que hemos estado hasta ahora y volvemos septiembre, octubre. Seguiremos ahí. Muy bien. Sí, sí. Empieza también un programa de entrevistas y ya nos iremos contando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, guapa. Vale, bueno, El día de mañana. ¿Qué esperas de esta serie? Pues espero lo mejor porque le tengo mucho cariño a su director, a Mariano Barroso, porque fue profesor mío en la Escuela de Cine. Sí. Hicimos un taller de dirección de actores y le cogí mucho cariño. Ya le admiraba como director, pero es que es un tío maravilloso, Mariano. Y es una serie de deseos y de aspiraciones y de cambios. ¿Cuáles dirías que son tus deseos ahora? Mis deseos es seguir haciendo cine y haciendo teatro y que me siga yendo bien. Ahora cuéntanos proyectos de los que vamos a poder ver. Proyectos, pues sigo con una obra de teatro que se llama El Funeral, con Antonio Resines y mi santa madre, Concha Velasco, y un reparto fantástico que incluye a Clara Alvarado, Emanuel Medina y Cristina Abad. Y estamos de gira por toda España y llegamos a La Latina en octubre. Y vamos a estar ahí cuatro meses y luego otro año y medio de gira. El Funeral, comedia sobrenatural divertidísima. Estamos llenando, está mal que lo diga, pero es que está gustando mucho. Sí, la he hecho yo, está mal que lo diga, pero es que la gente se ríe. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida? Cualquiera de John Williams. Estoy enamorado de John Williams, cualquiera. Y falta una tercera. ¿Qué es lo que más miedo te da? Responder en público preguntas que vienen de un bol de palomitas sorpresa. Hola. Bueno, el día de mañana, ¿qué esperas de la serie? Hombre, pues espero que sea otra obra de arte como la que está haciendo Movistar ahora. Vale, es una serie que va un poco de los deseos y aspiraciones. ¿Cuáles dirías que son los tuyos ahora? Mi deseo, crecer y que me vaya bien en la vida. O sea, vengo de... bueno, da igual. Nada, nada, yo espero que en este mundillo me crezca bastante y me vaya bastante bien como actor. ¿Algún proyecto que puedas contar o algo? Todavía no... Estoy ahora, después de verano, ir a rodar la segunda parte de La Peste. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿La banda sonora de mi vida? Sería una canción de rap, seguro. Segurísimo. La que sea. Da igual. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Mi serie favorita? Uff. Actualmente creo que mi serie favorita es... Me gusta mucho... El Juego de Tronos. Estoy... Estoy enganchado. Y me queda la última, a ver. A ver, igual estoy repitiendo. ¿Cuál es tu película favorita de la infancia? ¿Mi película favorita? Alige, creo que es mi película favorita de la infancia. Muchas gracias. Bueno, el día de mañana, ¿qué esperas de esta serie? Pues, hombre, espero seguramente poder disfrutarla, porque algo que viene de la mano de Mariano, o sea, tiene que ser seguro para disfrutar, además. Bueno, es una serie que va de deseos y de aspiraciones, ¿cuáles dirías que son los tuyos ahora mismo? ¿Mis deseos y aspiraciones? Pues ahora mismo, o sea, pues, quedarme como estoy. Y seguir trabajando. Ya está, poco a cosa pido, o sea... Hablando de trabajos, proyectos, ¿qué puedas contarnos de dónde podemos ver? Pues estamos empezando a grabar la segunda temporada de Estoy Vivo, y luego en julio empiezo a ensayar una función de teatro, precisamente todas las mujeres que está basada en la película de Mariano. Pues bien, entonces, sin parar. Sí, 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 sí. Vale, ahora te traigo el reto de las palomitas. Tienes que coger dos y responderlas. ¿Dos? Esto es una encerrona que, pero a lo bestia, ¿eh? Si tengo algún talento oculto, claro, sí, pero está oculto. No nos lo vas a... Lo que no es que si no ya no sería un talento oculto, sería un talento descubierto, claro. Entonces, esto lo devuelvo aquí al... ¿Cuál es la red social que más usas? ¿Te lo había jurado? Pues realmente la que más uso es Instagram, de todas. Sí, creo que sí. Pero esa es la respuesta. Vaya, pues qué poco original. No, esa que es la más fácil. Sí, no sé, es la menos comprometida. O sea, o comprometedora. Bueno, depende, porque hay veces que... Bueno, sí, con qué fotos. Exacto, exacto. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Que vaya bien. Bueno, hola, Isía. Estamos en el pesto no el día de mañana. ¿Qué esperas de esta serie? Pues espero que cuente momentos duros de un pasado no tan lejano, por desgracia. Y que explique, pues, creo que grandes interpretaciones que seguro que vamos a ver. Y va un poco de los cambios entre los años 60, 70. ¿Cuáles dirías que han sido los cambios más importantes que ha habido? Hay tantos. Desde que las mujeres como tú y como yo ya no necesitamos un hombre para comprar un móvil, una lavadora, una plancha, esas cosas que normalmente utilizamos las mujeres, ¿no? Pues antes, para poderlo utilizar, necesitabas la firma de tu marido. Eso es un gran cambio. Y el otro, pues eso, la libertad sexual, que tanto ya la... En esta época en la que se proyecta la película o la serie, la homosexualidad era no solo un delito, sino que era una enfermedad y les daban electroshock. O sea, y ahora la gente homosexual se puede casar sin problemas. Me parece un súper cambio. Bueno, en tu caso, grabaciones de Vis a Vis. Cuéntanos, ¿cómo está siendo el radar? Pues la cuarta temporada viene muy fuerte, porque si acabó fuerte la tercera, imagínate. Pues la cosa es que... Nosotras nos... Ya sabemos que tenemos unos guionistas muy potentes y muy buenos, pero te juro que cada vez que lees el guión es como... Y más difícil todavía. Y más difícil. Yo no sé, cada vez que aparece un guión solo preguntamos, ¿estamos vivas? Yo solo pregunto, ¿yo estoy viva? No, ya ni seguir, solo estoy viva. ¿Sabes? Yo quiero estar viva. A mí y todo lo demás, que me hagan lo que quieran, pero quiero seguir viva. ¿Seguir viva? Sí, sí, porque si te matan... Y viene potente, viene potente. ¿Y alguna otra cosa, algún otro proyecto? Pues sí, el 21 de septiembre estrenó peli, espero veros a todos y a todas. Es una peli, una comedia de humor negro que se llama Matar a Dios, con la que ganamos Sitges el año pasado, con Mejor Pelis según el público, y en la que he ganado dos premios internacionales como Mejor Actriz, además. Y yo os suelto la pregunta ya, para que os vayáis calentando. Bueno, ¿qué pasaría si alguien viene y te dice que mañana se acaba la raza humana y que solo puedes salvar a dos personas? Eso es Matar a Dios. Viene fuerte también. Viene fuerte, ¿eh? Pues 21 de septiembre en cines. Bueno, ya te traigo el reto de las palomitas, ¿vale? El reto de palomitas. Coges dos y respondes. Ramena, ramena, nena. Uno y creo que tengo dos en la misma mano. Sí, ¿no? ¿O es uno largo? Pues uno y dos. Vale, voy. ¿Cuál es la red social que más usas? Qué difícil, porque estoy todo el día enganchada a todas. Pero yo soy del triunvirato Instagram, Twitter y Facebook. Creo que este sería el orden. Instagram la que más, sí. ¿Vuelvo? Vuelvo a meter, vuelvo a sacar. Mete, saca, mete, saca. ¿Qué es lo más, lo que más te molesta de la gente en general? Tantas cosas. Me molesta que la gente sea intolerante, me molesta que la gente sea, pues sí, intolerante y que insultes sin motivo y pues eso. Creo que intolerante es lo que más me molesta. Creo que la tolerancia ya te da la libertad, ¿no? Y que te cuarte la libertad. Pues muchas gracias. De nada. Que vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.